Cotahuacina, dueña de mi vida, Cholita Cotahuacina, niña de mis ojos Ya me voy, ya me estoy hirno a tierras lejanas Ya me voy, ya me estoy hirno, busco mi destino Es donde vivo cantando, Cotahuacinita Cuidado con los encargos, linda paisanita Es donde vivo cantando, Cotahuacinita Cuidado con los encargos, linda paisanita Me llevo gratos recuerdos de la serinacaz Me llevo gratos recuerdos de la muchachada La misa de los domingos, junto a tu mamita Calándote la blusita, a la pasanita Es donde vivo cantando, por la madrugada Me llevo nada llorando, por la nochecita Es donde vivo cantando, por la madrugada Me llevo nada llorando, por la nochecita Me llevo nada llorando, por la nochecita Ahora estoy en la capital de la madrugada A pesar de la pobreza, la gente progresa Pensando en nuestra tierra, hagamos empresa Basta de tanta promesa, volvimos grandeza Es donde vivo cantando, y la paisanita Cuidado con la pituita Puede ser carajo Es donde vivo cantando, y la paisanita Cuidado con la pituita Puede ser carajo Ojalá cuando llegue a la santa tierra Ojalá cuando regrese, en mi tronco monte Tengo siempre solita, y sin compromiso Por ahora vamos saludos Para tu hermanita Abre tu portacholita Que nadie nos espera Olvida mi cañacito Vengo de muy lejos Abre tu portacholita Que nadie nos espera Olvida mi calentito Tengo mucho frío Abre a tu aguacita Otra vacilita Y noche de mañana Ay mi palomita Tengo mucho frío Ojalá cuando llegue a mi palomita Tengo mucho frío Abre tu portacholita Tengo mucho frío Abre tu portacholita Tengo mucho frío Y musa, y musa.